Hoy vengo con miedo, traje un puto palo por si me pasaba algo porque quiero volver a ver a mi familia, porque no quiero que me encuentren en una bolsa. No estás sola. Que nosotros no respondimos absolutamente nada, no agredimos, los que agredieron fueron ellos, los que lastimaron fueron ellos, llevaron a las compañeras, las acarralaron, las llevaron a callejones, las golpearon, las humillaron, las desnudaron, recordemos que tenían todo para masacrarnos, que no se nos olvide que neta el Estado quiere de verdad desaparecernos, solo porque somos mujeres que protestamos por nuestros derechos. ¡Oh, mata! ¡La policía no es aliada! ¡Tortura, golpea y mata! Recibimos amenazas por parte de las policías estatales, quiero que me diga, amenazaron a mi hijo y a mí y a mi familia, a todas las que nos tuvieron ahí, nos torturaron por más de 40 minutos. Nosotros, nosotras, seguiremos repudiándolos, fuera la pinche policía, fuera los militares, fuera la Guardia Nacional. ¡La policía no me cuida! ¡Me cuida a mis amigas! ¿Por qué no se va a quedar así? ¡Vamos a tener justicia! ¿Ok? ¡No es la justicia! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡Los dos no pudieron estar aquí porque están demasiado lastimadas! Mi hermana está con el ojo cerrado prácticamente, con un ejército en el cuello. O sea, yo al llegar al hospital y ver a mi hermana casi consciente, díganme cómo me puedo sentir. Me da rabia, me da ganas de quemar, de hacer todo. Yo solamente también quiero exigir justicia por mis hermanas y para que yo no le pase a nadie de ustedes ni a nuestras hijas, ya que también tengo una hija. Y díganme, si las desaparecían, ¿qué le iba a decir a mi hija? ¿Dónde están sus tías? Díganme, si ella las ama, ella se preocupa, ellas las vio golpeadas en el hospital. ¡No estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola! ¡No estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola! ¡La policía estatal también es patriarcal! Me maltrataron, me inmigraron, no estoy justo ya, ya tengo mucho miedo, ya no puedo salir a la calle, porque tengo miedo de que me vayan a matar. La policía que me dijo eso, dijo que ya está por donde vivo, donde estoy, que un día de estos me van a ir por mí, me van a cargar y me van a hacer cosas que... Tengo mucha miedo, por favor, cuídense, 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 todo, tengo miedo, y yo en la raza, cuídense, no me pasa nada, si me pasa algo, todas estamos aquí para apoyarnos. ¡No estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola! ¡No estás sola, no 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 estás sola,